Bueno, ya llegamos al lugar, estacionado en el Dakota querido, este es el Monte Atravesado. Ya descargamos todas las herramientas, vinimos y tenemos todo listo. Acá encontramos un lugar perfecto, con muy buen reparo por el viento, porque el viento estaba medio fuerte, pero bueno, con el reparo vamos a andar perfecto. Así que la ranchada está perfecta, ya tenemos el fuego preparado ahí, con el agüita para tomar unos buenos mates. Entrada, abuelo, ¿cómo está el lugar? Contanos algo. Muy bueno, encontramos dos colchones para poder dormir, en una ranchada de algunos muchachos. Así que, bueno. Para tomar unos mates para después salir hechas las herramientas. Perfecto, tenemos una mesa, mesita ahí, pusimos un poco los colchones al sol, para después cuando dormimos la carpita de nuestro amigo Gerardo nos prestó. Bueno, y a la noche se hace un poco de frío, nos queremos tirar un ratito, mientras los espineles trabajan podemos descansar cómodo. Trajimos las cobijitas, el Dakota vino bien cargadito, trajimos la Lola también por las dudas, ahí está la Lolita, por si hay algún bichito le vamos a arrimar. Y bueno, después, a medida que vaya pasando el tiempo y vayamos viendo si sale algo, le vamos a ir contando. Abrazos.